Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver la historia que a mi criterio es el sueño ecuatoriano. Alguien que entró abajo en una empresa, tomando fotos a los choques de carros, dándole al goce, y hoy es el CEO de la compañía. Adicionalmente, esta empresa está metida en temas de ODS y es una de las fundamentales culpables de que el fútbol de inferiores como del Independiente, del Valle, del MLG y de la Liga esté funcionando y que además es gracias a ellos que el Deportivo Cuenca 2019 fue el campeón del fútbol femenino. Hoy en Marcas que Impactan, Chop Seguros y Edwin Astudillo. Bueno, y estamos ya con Edwin Astudillo. Edwin, tal vez antes de hablar de Chop, usted empezó a los 18 años de ajustador de seguro y hoy es el CEO de la transnacional de seguros más grande del Ecuador en el ámbito privado. ¿Cómo empezó usted en esta movida a los 18? Yo creo que empecé como la gran mayoría que empieza en este mundo de seguros, no sabiendo en dónde entro. Por una recomendación de un amigo en Cuenca, me dice, bueno, hay una vacante, yo estaba recién graduado, quería... Estudiaba en la noche en la PUSE. Yo era ajustador de sinietro, básicamente la de reclamos. Hacía las inspecciones de los carros. Era el mejor trabajo del mundo, ¿no? Yo tenía que hacer las inspecciones de los carros chocados, entonces tenía que salir a la calle, motoman, caroman... Salía, iba a hacer las inspecciones, carros chocados, sobre todo, con la Polaroid, tomaba la foto, adjuntaba al informe, llegaba al mediodía, metía ya en el sistema. ¿Esto en Caño era? 90 más o menos, sí. Hijo de puta, yo estaba naciendo en la época. Yo entré en esta compañía que era una multinacional, que era Hard for Fire. Estuve ahí, espectó reclamos, luego me ascendieron al poco tiempo asistente de reclamos, ya salía menos. Ya no tenía ese privilegio de ir a tomar las fotos y todo. Ya no podía ir a pegar ese sándwich de Doña Piedad en medio del siniestro. Del mono, del mono. Del mono era el mío. Mi jefe de la época me encontró un par de veces ahí. A mí siempre me gustó las carreras de carros, ¿no? Y un día pasaba la vuelta a la República por Cuenca. Yo salía a hacer una inspecciones y el diablo empieza a tentar, ándate a ver un ratito las carreras y todo el tema. Y me voy a ver las carreras, ¿no? ¿Y usted ranclado de la oficina? Y me voy en moto, me acuerdo. Llevo mi cámara de video 8 Handicap. Resulta que yo comienzo a grabar en una curva que ya conocía, que era medio peligrosa. Y ahí se fueron 5 carros fuera. Y yo lo filmé todo. Digo, ¿qué hago con este material? Y en esa época transmitía un segmento, una pastilla de media hora todas las noches, La Vuelta a la República entre el Amazonas. Había un peronista que se llamaba Hugo Vargas. Digo, le voy a mandar a él mis imágenes. ¿Usted se conocía con Hugo Vargas? No, no. ¿De canchero? Canchero. Y le digo, tengo unos videos y todo el tema. Y en eso le mando VHS, me acuerdo. Y el tipo loco, tienes más. Porque claro, eran 5 choques, ¿no? Al día siguiente pasa esos videos y me agradece. Hace público, Edwin Astudillo. Y en la oficina, los malditos de los compañeros, porque hay crueldad entre niños y adolescentes. Me empapelan en la oficina y bueno, ahí se enteraron de que estuve ranclado en esa época y bueno. Y es interesante como el Wambra que se ranclaba de Hartford, luego Cigna compró Hartford, luego Ace Seguros, que es medio más familiar para los millennials, compró la empresa. Y en el 2015, Ace compra a Chof, pero en vez de decir, te vas a llamar Ace, dice, a ver, yo te compro, pero nos vamos a llamar todos Chof. Y ese Wambra que se ranclaba, ahora es el CEO y vamos a ver la oficina de Edwin en Chof Seguro. Vamos a ver cómo está su oficina. De una se ve súper millennials su oficina Edwin, porque normalmente es del escritorio Arte Práctico Grandota. Ese es del que yo heredé cuando fui gerente de Cuenca. La primera que me llama la atención de la oficina de Edwin, es una pelota acá. O sea que también es raro, que al nivel CEO, que normalmente son hechos los cheverazos, todo oficina y autografiada de aquí. Esto está aquí por una razón. Me lo entregaron la semana anterior a que empezó la pandemia. Sub-20 del Independiente del Valle jugó la final de la Libertadores Sub-20 en Paraguay. Y quedaron campeones. Y nosotros somos los auspiciantes de algunos años oficiales del Independiente del Valle en categorías formativas. Esta pelotita es recuerdo de todos los chicos. El Independiente del Valle tiene algo que es muy, sobre todo, importante, ¿no? Sabe cómo consentir. Aquí veo a Adrián Mejía número 9. Este Mejín debe ser los... Anotarán estos nombres. Que esperemos tenerlos de goleadores del Mundial de Fútbol del 2040. Mira, por ejemplo, hay uno que ahora ya suena, ¿no? Que ya está jugando. Es Vite. La tercera cosa que me da la atención después de que no hay inmueble arte práctico, que tiene una pelota de fútbol, nunca he visto una oficina de CEOs que tenga la medalla de la Sudamericana y la de la Libertadores Sub-20. ¿Es futbolista usted también? No. Frustrado como tú. Nunca di la talla. Perdón que sea metidito, pero esta medalla está bien Mahoma, pero está también aquí. Sí, este parece de papel, pero para mí es de las más importantes. Es que dé campeón provincial de automovilismo en Cuenca. Fue en el año 94, la más sencillita, pero tiene un valor muy importante. Este, chistoso, es un partido que yo jugué contra un guambra llamado Iván Lendel y otro llamado Andrés Gómez. Iván Lendel fue el número uno por años, organizado por Andrés Gómez. Hicieron algunos partidos de exhibición, digamos aquí, e invitaban a algunos a jugar. Yo jugué un dobles para equilibrar el partido, Lendel y Gómez en un lado, y un amigo y yo en el otro lado. Teníamos que pasar tres bolas y obviamente no pudimos devolver ninguna. Esto es firmado de, ¿esto es hecho por Bonil? Me hizo Bonil, sí. ¡Wow! Pero mire, atrás está Faces, la fundación con los instrumentos y todo. A ver, yo no era así. Esto es una exageración. Pero, pero claro, es como uno termina identificándose con las aficiones. Totalmente, totalmente. Garota, garota, garota. Dos cosas garísimas también de las oficinas de shop de Ledwin. Vean esta mesa, el directorio, triangular. Y si la mesa es rectangular, no pueden verse la gente. Sin embargo, en este diseño pueden todos verse independientemente de donde esté sentado. Aquí creo que Roberto Maldonado, el colineal, debe tenerle pilas. Vaya Ledwin, que lo lleve de diseñador de mesas. Vean aquí, siguen con el fútbol de, como adorno en la oficina. Tienen dos camisetas garísimas del independiente. El Valle, el Ledwin, es parte del directorio del independiente. Entonces ya nos está haciendo el approach también para hacer el marcas impactante independiente del Valle con el gran Michel Deller. Así como el Deportivo Cuenca, en esta década esperemos con Natalie Villavicencio. Ganemos dos campeonatos, el de hombres y el de mujeres. Y que nos llevan a Libertadores. Aquí está el programa que hicimos ya con la Natalie Villavicencio. Vayan a verla, ya lo decretó la mijina. Para las empresas, si bien el Ledwin, al igual que yo, vale carpeta cuando fútbol. Pero en premios de los que valen la pena, que es pagar bien los impuestos, tratar bien a los trabajadores y cumplir ODS. Usted sí tiene ahí su galería de premios. Dentro de esto siempre me gusta cuando veo una empresa a este, que es el reconocimiento del cumplimiento de los ODS por pacto global. ¿Sirve de algo esto en la rentabilidad de una empresa? Nosotros estamos probablemente viviendo dos tipos de fenómenos a nivel global. Una revolución digital, pero a la par la revolución de la sostenibilidad. No hay nada en sostenibilidad en un tiempo parecido, en una época parecida a lo vivido el año pasado, porque generó un impacto tan fuerte la pandemia. Primera conclusión de que lo único que importaba eran las personas. Una igualdad terrenal absoluta. No había diferencias entre los unos y los otros. La gente está ansiosa de encontrar algo para descargar su mala conciencia social. Histórica, digamos, en el tema. No tener programas que pueden desarrollar. Así empieza lo que ha sido ese tema de los ODS por parte de la ONU. Sin embargo, no es un tema nuevo. Si yo te muestro algo, esta es nuestra primera memoria de sostenibilidad hecha en el año 2011. O sea, usted ya hacía esto antes de que esté de moda. Los 10 principios del pacto global. Estoy hablando del año 2011, ¿no? Trabajaban en cuatro aspectos, ¿no? Derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y uno sigue caminando por Chovies Garotos. Si bien un guayasamín tiene su estilo, las camisetas del fútbol ecuatoriano también tienen su estilo. Y usted tiene aquí Edwin afuera de la sala del directorio, la del Emelec, la del Independiente, acá está Deportivo Cuenca, la Liga de Quito. ¿Cómo así? Atrás de esto no está el negocio. Todos estos son auspicios a las divisiones inferiores de los clubes. Yo siento que hay una invisibilidad alrededor de esto. Nosotros en esto estamos apoyando las divisiones formativas de los clubes. Tanto en MLE como Independiente, con Liga. Y también en los mismos clubes, hoy por hoy estamos en el fútbol femenino. Y el Edwin tiene una colección de camisetas del Deportivo Cuenca. Allí está desde hace tiempo. Si bien el escudo grandote, no debe haber sido muy cómodo jugar con esto. Y vean el número así pegado con plásticos y tejido. Chof es una empresa que ha estado con el Deportivo Cuenca. Y hay otra empresa que también estuvo varios años apoyando la cuenquita, que fue Corporación Ascende. Si ustedes recuerdan, el marcador electrónico del Alejandro Serrano Aguilar tenía Vivant. La marca más emblemática de Ascende es Sumir. Una de las cuestiones que creo que como ecuatorianos debemos desarrollar es ese orgullo por nuestros productos nacionales. No es que te vengan a poner un Sumir y digan, ay no, tráiganse un whisky. Sino decir, que orgullo esto es mío, que orgullo esto es ecuatoriano y que cuando un ecuatoriano salga al exterior vaya muy orgulloso con su botella de Sumir Canuto, su Ron Bicentenario, su Ron Sumir y que diga, esto es del Ecuador. ¿Y código de ética en este caso de la empresa, desde qué año está vigente? A ver, desde que yo tengo su razón. Es la diferencia en tener un código de ética, tener un código de conducta, a tener una promoción adecuada, es esa, es tan solo la diferencia. Hacer esto tiene que ver con el concepto de lo que tú crees que debe ser tu área de influencia. Alrededor tuyo siempre tienes la capacidad de influir en tu jardín. Tú dices, yo quiero que mi jardín sea así. Cuando tú quieres ser íntegro o sostenible, cuando te das cuenta de que todos tus actos impactan en la comunidad, si no pago impuestos, si no respeto a la autoridad, si no respeto a la familia, productos tamposos, te das cuenta y en tu entorno puedes tener un impacto directo. Mi entorno voy a tratar de que sea... Un impacto positivo. Un impacto positivo. Probablemente no puedas cambiar el mundo, puedes cambiar tu jardín y con seguridad, la gente que está a tu lado va a querer un jardín como el tuyo, cuando lo ve bonito. Banco de Guayaquil está resubido en los temas de los ODS, pero yendo como el tren crucero hacia la movida, que me parece súper interesante. Escuché una entrevista al Angelo Caputi, que decía, bueno, en realidad tenemos que agradecerle al Edwin, de Chop, que nos está coletando con eso. Pues, ¿cómo pasó esto con el Banco Guayaquil? Y uno de los conceptos es ayudar a las empresas de tu entorno, a tus stakeholders, para que también puedan crecer de una manera que a lo mejor tú estás en una mejor posición o estás un poco más adelantado. Por eso es que a un microempresario, si le podemos ayudar, lo ayudamos. No podemos obligar, no podemos decir nada, pero queríamos contagiar. Y lo que hicimos es tener el know-how dentro de la empresa a disposición de todos los stakeholders. Es del Banco Guayaquil. Nos tocó convencerle, no, más bien se alineaba muy rápido a lo que ellos buscaban. ¿Dónde está la eficiencia nuestra en ahorro de tiempo? Esto tiene que ser parte de tu visión de negocios para que pueda ser sostenible. Sostenible no es filantropía. ¿Y cuánto le cobra al Banco de Guayaquil por eso? Cero, nada, es un socio estratégico nuestro. Ah, bien. Para nosotros la satisfacción de ver más empresas, es como en el fútbol, ¿no? Imagínate la cantidad de goles que haríamos si todos apuntáramos a un solo arco. Claro, sí, sí, totalmente. Aquí no hay competencia. Garota, 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 Edwin. Es interesante el concepto de Edwin, citando a Milton Friedman, de que pagar impuestos está bien. Si usted es un empresario sapo, estamos a tiempo de dar la vuelta al país, porque no va a ser ni el Correa, ni el Lenin, ni el Aso, ni cualquier presidente el que arregle el Ecuador. Si no, tenemos que ser los empresarios con propósito. Y esto empieza facturando correctamente, pagando el IVA correctamente, pagando el impuesto a la renta correctamente. Y la mejor recomendación para quienes quieran hacer bien las cosas y sean modernos, electrónicos y estén in, es DATIL, la plataforma de facturación electrónica que yo uso ya desde hace un año, que me salvó en toda la pandemia, y que ayuda a tener las cuentas en orden, para que cuando llegue el SREI le hagan lero, 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 de que todo está bien. Como es transnacional, no está dentro de la onda normal de marcas que impactan. Pero el rato que entré acá y dije, este es el lobby principal de Chops Seguros. Y si en el lobby principal de Chops Seguros tiene una camiseta de cuenquita, dije, a ver, esto es una marca que impacta, entonces armémosla en la movida. ¿Cómo hace usted, Edwin, para justificarle a su jefe en Nueva York, decirle, oiga, voy a meter plata en el equipo femenino de la tercera ciudad del Ecuador, que ha sido una tragedia administrativa últimamente, que no está bien en procesos, o sea, el cuenquita le querían, ¿sabes una tragedia que es el cuenquita? ¿Cómo le dice a su jefe, igualmente, es plata en esto? Nunca me sentí auspiciente del equipo femenino del cuenca. Fue un objetivo, que la ciudad pueda tener el emblema de lo que es la igualdad de género. No existe un deporte que probablemente sea más de hombres, por no llamarle machista, que el fútbol. Y en el año 2019, por un tema reglamentario, la Comebol obligaba a los clubes que tienen que tener su equipo de fútbol femenino. Para muchos eso fue un problema. Para mí fue una oportunidad fantástica de poder desarrollar con el canal más potente que tiene este país, al menos el fútbol, a través de desarrollar un programa sostenible con el ODS número 5, que es Igualdad y Equidad de Género. Realmente el tema no es enfocar a cuánto más voy a vender con esto en la camiseta, sino decir, CHOF está comprometido con la equidad de género y lo demuestro aquí. Esa es una acción importante del emprendedor, siempre en las tragedias ver oportunidades. ¡Buenazo! Pedimos a la dirigencia del club que nos dé la administración del equipo femenino y cubrimos algunos ODS con el concepto. Uno, por ejemplo, un salario digno. Nos propusimos que reciban a tiempo sus salarios. Todas las chicas cobraron a tiempo todos sus salarios. Por otro lado, trabajando también a nivel de su autoestima, lo importante que son para el desarrollo del fútbol. Nos asociamos con ONU Mujeres, con FUDELA y otra asociación que es Wubham Fugomen para generar talleres. Dimos alrededor de 15 talleres en inteligencia emocional, en autoestima. No eran talleres de fútbol, de cómo operar. Nada, cero fútbol. Y a su vez, trabajamos mucho en la persona. Es una acción interesante. El Homo Sapiens tiene 200 mil años y de esos 200 mil años en los últimos 20 años hemos descubierto más de la mente humana. Últimamente sabemos que la salud mental tiene que ir a la par de la salud y de la habilidad que tengan físicamente. ¿Cómo fue el día que ganamos el campeonato de fútbol? ¿Qué sintió? Es la graduación de todo lo que fue ese proyecto en el año. Ver un equipo tan comprometido, que la ciudad pueda tener la primera campeona del fútbol femenino. Y es del hijo tanque de Sir Cuenca que es el primer equipo del Ecuador que tiene dos campeonatos, el primero masculino y el primero femenino. Es una manera también de demostrar que podía generar una pasión el fútbol femenino en una hinchada que para mí es espectacular. que la hinchada grite un gol. O sea, era un estadio lleno. Yo estaba con mi familia. Lo más lindo es ver las familias. Oiga, ¿y qué tanto regresa Cuenca a usted? A mí a veces voy y vuelvo por trabajo y mi semana a visitar a la familia. Cuando va así echa su visita al Monte Bianco. Uy, el brazo cutano del Monte Bianco en San Blas. El brazo gitano me encantaba. Hay una de las cosas que yo le llamé a mi pana a Calobi, brother. Tienes que meter plata en Marcas Impacta de auspiciante. Es porque todos los cuencanos tienen una conexión con algo del Monte Bianco. Yo en lo personal me acuerdo la ida a chupar un helado en San Blas y esa torta de tres leches es espectacular. Son antojos que uno tiene hasta de viejo, pero garota, garota. Sí, y una socia, ¿no? Lugares, música, películas, un recuerdo especial de tu época. Yo vengo de Metidito aquí también a las cosas. Veo cancha de ping-pong, futbolín, deportivo Cuenca contra el Barcelona. Oye, Edwin, y estas móvidas. Ah, esta es la sala de capacitación. De hecho, esto se integra a una sola. La compañía fue hecha tres años antes de la pandemia. Tenemos muchas áreas en el trabajo. Tenemos el futbolín, esta área acá de la parte externa. Aquí grafiquemos, estaba la mesa de ping-pong, estaba el futbolín, estaban las mesas. La gente... ¿Y su oficina es esa? Mi oficina es esa, pero les vale que yo les vea ya la gente y eso está bien porque 80% de la compañía ya tenían al laptop antes de la pandemia y salían y trabajaban en esta área. La pandemia tuvimos que cubrir un 20% para que la gente pueda estar conectada todo el tiempo. No es que había horario. Yo me muevo más por resultado. Oye, ¿y usted que es fan del golf también metió cancha de golf acá? Sí, es un mini golfito con seis grines de golf. Este es el hueco, obviamente se ha tapado para que no se llene de agua. Tiene una caída, ¿no? Como para que si le coges adecuadamente la curva, si le das muy largo, se va saliendo. Ya. Si le das muy, muy largo, se va a quedar aquí. Entonces tú puedes llegar hacia el hoyo de allá. ¿De verdad? Usted a la larga puso su hobby también aquí para que tengan un hobby de algunos. El clima laboral genera una productividad mayor. Estoy viendo el tema de ampliar la oficina de Ulpik que vamos a meter ahí mismo a la oficina de marcas que impactan. Mis hobbies que me metería probablemente en una discoteca. Entonces, no soy recoma la huevada. El empresario moderno no mide el éxito de sus trabajadores por la hora nalga sentados en una oficina. Mide el éxito en base a resultados. Y es espectacular esta lección de Edwin Astudillo. Él está dándoles a sus empleados lo que era los 18 quería de poder ranclarse a las carreras y estar tranquilo siempre y cuando cumpla su trabajo. Y esto es una evolución que debemos tener en los negocios. Así como una evolución que debemos tener en todos los negocios es dar pagos digitales fáciles a nuestros clientes. Incluso el hecho de estar pidiendo hasta por transferencia ya no estamos en lo que tenemos que estar. Peor estar diciendo oiga, solo aceptamos efectivo. Hoy tenemos que aceptar pagos digitales, pagos con tarjeta de crédito y la mejor solución para todos los que estemos emprendiendo de aceptar tarjeta de crédito hoy y que cualquier persona que tenga WhatsApp reciba un link, meta su tarjeta y pague, es Payphone. Oiga, y hay otra cosa que me llama la atención acá. ¿De dónde se saca la mangla rosa de Richard Carapaz firmada por Richard Carapaz? Con detalle de Richard y de Movistar. Movistar está aquí al frente, son nuestros vecinos. Estamos en el Eco Parque. El Eco Parque es un proyecto de Michelle Deller en donde llamó a transnacionales, Nestlé, Shop, Movistar, está la ONU, está Bianca, Produbanco. A decirles, Mijines, ¿quieren edificios top? Chévere, vamos. Movistar fue su sponsor principal de Richard Carapaz y aquí al frente tuvieron algunos eventos cuando ganó el Giro de Italia. Todos vivimos con emoción en el tema como algunas otras empresas apoyamos uno de sus proyectos de ciclismo en su ciudad natal en Turcán. Oiga, acolite con el contacto para hacer un marcas que impactan Richard Carapaz. Así lo haré. Pues nada, se va a ponerme entrenado para hacer. Suscríbanse al canal, pónganle like, pongan la notificación de la campanita si quieren saber más cosas chéveres del Ecuador, conocer de emprendimiento, de negocios, pero principalmente de no solo hacer plata, de ayudar gente porque mientras más gente ayude, más plata van a hacer. Y Garrota, venimos a ver estas cabinas. He visto unas similares en impacto. Vienen, pero tienen esta cuestión con teléfono, conexión a internet para venir y caminar acá. Súper Pepe, interesante. Y además estamos en un área como una cocinita. Bien, tiene su horno para hacer galletas. Otra cosa interesante, abajo veíamos Tesla, decíamos que este rey lomoso aquí la oficina. Pero ya nos explica Edwin, que es de Nikola Tesla, tiene aquí Einstein, allá está Da Vinci, que es el nombre de las salas de sesiones. Y tienen en Shove una app para reservar la sala de sesiones y afuera de la sala tienen este dispositivo. Por ejemplo, ahorita está disponible todo el día. El sistema de Cisco que es aniñadísimo para las videoconferencias. Entonces, ahí ven Puches, esto está de peluches. Fosa espectacular. En el capítulo del Alfredo Peña de Graiman, nos metimos a ver los baños. Estaban pepas. En Edwin, como incentivo al deporte, vemos esto. Un baño para la gente que puede venir trotando desde su casa haciendo deporte, que llegue y pueda bañarse y cambiarse aquí adentro. O sea, realmente cuestión interesante de cómo una empresa se preocupa verdaderamente de sus trabajadores y que su ADN de deporte y demás se cumpla de la manera correcta. Es granísima la oficina de Edwin. Las cortinas tienen un control desde aquí de cómo se maneja. Y son por fútbol. ¡Esa hueva! Esto no se va a chocar. Es garota el Edwin. ¡Qué modo! Después de 30 años de la compañía sigue teniendo la visión de divertirse. Dice, bueno, tal vez cuando hace una presentación o ver el fútbol o ver las caderas de carro. Me dio vergüenza hace unos 3 años. Invito a Edwin y no pudo venir. Esta es una fallaza en donde hace chop estas cosas. Este es un concierto de Queen. Este es un concierto de... Los Beatles. Uno dice, está la parte diplomática, aristocrática, que uno va, se toma un champán en un show espectacular, en la iglesia de la compañía de Quito que uno dice, ¡Wow! O sea, son las cosas que uno dice, quiero estar ahí. Pero el tema de fondo es que ustedes están trabajando con una fundación de niños y jóvenes de escasos recursos en donde les enseñan arte y esos son sus artistas en esas situaciones. ¿De dónde sacan estas ideas de manejar esto, Edwin? Nosotros tenemos una fundación, la fundación FACES, que especializa solamente en educación y articultura. Crear una sinfónica de niños de escasos recursos económicos que el concepto es un programa de rescate. Forman parte, no los que ya más o menos tocan o les gusta la música, sino vamos a un sector de una comunidad y ustedes 20 chicos vienen acá y van a tocar. Increíble. Puede ser hasta la pandereta. Eso me toca a mí, eso no. Eso es mío. Pero ese también es cagadazo en otro día que tiene el swing para esas movidas. Desde hace cuatro años, el evento más importante que tiene Chop en el país no es la venta de un producto, la promoción de un producto, el lanzamiento de los dados de la compañía, es el día de la sostenibilidad, en la cual nosotros invitamos todo tipo de nuestros estijoles, inclusive nuestra competencia. Porque saben que aquí no es un tema de decir, sino de hacer, que puede cambiar la música a través de este tipo de iniciativas. Sobre todo, ver chicos con una autoestima baja, con una vida con muchas necesidades. Llega un momento dado en que son las estrellas. Me he quedado gratamente sorprendido de conocer algo que para mí no era normal en una multinacional. Chop Ecuador, que debe ser, normalmente el Ecuador en el mercado mundial es enano. Las operaciones para Chop Internacional Ecuador no sea representativo en plata, pero que Ecuador está poniendo el ejemplo de temas de sostenibilidad del tema de ODS. Le ponen un cargo adicional de gerente de sostenibilidad para Latinoamérica y me parece garísima que sea el Ecuador. Chop Ecuador es el que está liderando la sostenibilidad de una Trump nacional y creo que son cuestiones que merecen apenas relatar. ¿Qué es lo que ustedes recomendaría Edwin a un pequeño emprendedor en torno a cómo puede hacer una empresa con propósito y subirse a este tren de los ODS? Las empresas como están conformadas hoy solo le podrán vender a esta generación. de ninguna manera van a poder venderle a las generaciones que vienen atrás. Son generaciones con mucho más conciencia global. A ese consumidor le interesa saber no el producto sino qué está atrás del producto. Si las empresas hoy en día no consideran un componente importante del desarrollo de su producto y de su negocio tiene que ver con prácticas sostenibles sin duda alguna van a tener una reducción importante de su nicho de mercado. Las empresas sostenibles son las que de alguna manera van a marcar liderazgo hacia adelante pequeño o grande pequeño o grande. De hecho nosotros consideramos que en Ecuador también somos probablemente el mayor exportador de talento. La persona que maneja la corporación a nivel mundial en el área de seguros un exgerente de CHOP en Guayaquil y que ahora está sentado en Nueva York dirigiendo las divisiones que tiene CHOP tanto en Latinoamérica hacia Pacífico y Europa. Me quedo con el mensaje final de Edwin como el tema importante de una empresa es formar líderes pero lo que está haciendo el Ecuador es ese laboratorio hacia el mundo. En una charla de Toshi Moreno de Señal X nos dijo Cuenca es un mercado complicado si logran pegar en Cuenca láncense al Ecuador. En otra charla el Andy Wright nos había dicho a la asociación de jóvenes empresarios que el Ecuador es un mercado complicado si pegan en el Ecuador láncense al mundo. Y vean dentro de todo eso el Ecuador en el comercio mundial no es que seamos el mega generador de divisas y ventas y tal cosa porque nuestro mercado es pequeño sin embargo que chévere que nos estemos distinguiendo hacia el mundo por el tema de sostenibilidad el tema de cuidado a la naturaleza o la creatividad y el buen ambiente de los ecuatorianos. Necesitamos independientemente si el capital es ecuatoriano o internacional más empresas con propósito más empresas enfocadas a los ODS estar en los ODS como ven no es solo una moda los ODS los que le llevaron al deportivo Cuenca femenino a ser campeones del fútbol ecuatoriano. Tuvieron 20 mil personas en un estadio diciendo viva Cuenca carajo orgullosos de su ciudad diciendo oye las mujeres pueden echarle ñeca a esto y que le den hacia adelante siempre. Haber nacido en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa. ¿Qué es esta máquina Edwin? Es la cafetera. Es la más moderna de la que yo tengo. ¿Qué es esta máquina Edwin? ¿Qué es esta máquina Edwin? ¿Qué es esta máquina Edwin?